... Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. El sábado pasado, en el programa anterior, escuchamos el desgarrador testimonio de las víctimas del atentado del 11 de marzo. Esta semana, en la que hemos conmemorado el décimo aniversario de la masacre de los trenes de Madrid, se ha hablado mucho de Javier Gómez Bermúdez, el magistrado que tuvo el privilegio de presidir el tribunal que juzgó a los asesinos y que desmontó las increíbles teorías de la conspiración que tanto daño han hecho. Gómez Bermúdez, natural de la localidad malagueña de Álora, estudió en Granada y trabajó como juez en Almería y Córdoba antes de llegar a la Audiencia Nacional, donde ha llevado causas de gran relevancia social. En la entrevista que ha concedido a nuestro programa, nos ofrece sus opiniones sobre los hechos del trágico 11M, el atentado terrorista más grave que a sufrir Europa y sus impresiones de aquel juicio que quedará para la historia. A mí me queda todo, de mi tierra, absolutamente todo. Yo soy muy andaluz, muy malagueño además, y me encanta mi pueblo, al que desgraciadamente no voy desde hace muchos años, pero por Málaga capital sigo, iré ahora recientemente. Me encanta y además me gusta toda Andalucía, que la conozco además íntegra, o sea, me he recorrido hasta pueblos que mucha gente no sabe que existen, como yo digo. El que te etiqueten nunca es bueno, porque parece que es lo único que has hecho en tu vida y tal, pero en este caso la etiqueta se lleva con orgullo, no la puedes llevar con... Para mí no es un lastre, ni mucho menos, para mí es un orgullo. Entonces, el pasar página, yo del 11 de marzo no pasaré página en mi vida, en el sentido de que, lo recordaré siempre como lo que ha sido, un trauma para la sociedad española y un juicio del que sigo aprendiendo todos los días, porque me acuerdo de cosas y pienso que eran mejorables y cómo las mejoraría ahora y tal. Pero no vivo para el 11M, el 11M no es mi vida, el 11M afortunadamente para mí, fue un momento histórico que ya ha pasado, a diferencia de lo que ocurre con la víctima, que naturalmente sí es su vida, es parte de su vida inseparable. Con la venia del excelentísimo señor presidente. En general, fueron unos meses, bueno, no solo esos tres, sino mucho antes de empezar el juicio, durísimos. El tribunal trabajó a destajo, los funcionarios trabajaron a destajo. Ahí no había horas, pero es que nadie lo pedía, nadie se quejaba. Si hay algo fantástico de la experiencia que saca uno de este enorme trauma en la parte judicial, es que nadie discutía nada. O sea, todos se pusieron, entre comillas, a las órdenes del presidente del tribunal para lo que necesitara. Y mis compañeros no a las órdenes, sino a colaborar conmigo de una forma plena. Y eso, claro, eso te deja una satisfacción que aunque estés agotado todos los días, te da fuerzas para el día siguiente. Los funcionarios de justicia, cobrando una miseria, trabajaban 14, 15, 16 horas diarias sin rechistar y seguían trabajando en su casa. Yo les llamaba por la noche a darles la lata. Se me ha olvidado no sé qué, mañana a primera hora me lo tenéis que preparar. No sé qué, sin ningún problema. El juez es un hombre. Lo que ocurre es que cuando entras en la sala de vista y cuando estás en tu trabajo, los sentimientos los aparcas, porque tienes que ser imparcial. Es decir, justamente de la cualidad. Una de las cualidades fundamentales del juez es la imparcialidad. Es decir, que no acude con prejuicio respecto al acusado, ni respecto a la víctima, ni respecto a nadie. Y eso obliga a aparcar los sentimientos, porque como usted entenderá, todo hombre de bien está al lado de la víctima. Solo que durante el juicio, hasta que no se pruebe que el acusado es culpable, tienes que respetar la presunción de inocencia y tienes que ser absolutamente neutral en el juicio. ¿Y se expulsa Rafa Zubier de la sala? No estoy contento con algunas frases o algún comportamiento que tuve. Con un acusado siempre pongo de ejemplo a Zubier. Pero porque no es necesario, como dice Cervantes, no es necesario castigar con palabras lo que la ley ya castiga con hechos. Entonces, bueno, lo que pasa es que eran muchas horas, mucha tensión. Y sí es verdad que yo sí tenía un planteamiento estratégico de máxima rigidez al principio, porque si no este tipo de juicio se te va de las manos. Tenga en cuenta que solo en abogados había cerca de 50 abogados. 50 abogados en un asunto tan crítico como este, con los 29 acusados, con las acusaciones. Entonces se había que controlarlo. Con las víctimas el trato fue siempre exquisito, creo. Y además creo que dentro de su tremendo dolor estuvieron todo lo confortable que podíamos permitirnos. Mucho silencio. La gente caminaba, nadie se miraba a nadie. Todos miraban a la nada. El más emotivo como emotivo fue la declaración de las víctimas. Porque además, casualidades de la vida, en una época en la que no tenía por qué haber esas tormentas, yo no las he conocido luego en Madrid, se cerró el cielo y empezó a truenar y unos relámpagos tremendos y a diluviar. Y entonces durante la declaración aquello parecía realmente que había sido preparado. Pero es imposible, ¿no? Algunos dirían que sí, pero no, no preparamos el cielo para que truenara. Y eso unido al tremendo desgarro de las declaraciones de las víctimas vivas, de las que habían sufrido directamente lesiones, pero estaban vivas, era terrible, terrible. Lo pasó mal como persona. Ahí reconozco, yo creo que quien diga lo contrario no está diciendo la verdad, que todo el mundo que estaba en la sala, al menos todos los que estábamos en la sala, tuvimos un momento donde tuvimos que controlar la emoción, sobre todo el tribunal, que tiene que ser de palo. Porque realmente te emocionaba un testimonio muy, muy, muy valiente de un joven que había quedado gravemente lesionado. Y es increíble, tuvo una frase demoledora, pero muy, muy gráfica. Dijo, se hizo de noche. O sea, es una cosa, él todo era silencio, ¿no? Lo explicó muy gráficamente. Entonces, todo era silencio, era tremendo. No me lo tomé a desacato, señoría, pero no escribiré la fuente. Señor Díaz de Mera, usted no puede hacer eso, so pena de ser apercibido. Primero, de una multa, de elevada cuantía, en segundo lugar, de ser procesado por desobediencia grave al tribunal. ¿Hiría algún momento que pensaba que el juicio se le podía ir de las manos? Sí, hubo un momento muy crítico, muy crítico, que fue la declaración del señor Díaz de Mera. Yo ahí hubo un momento, un minuto, donde pensé que quebraba el juicio. No porque pensara que estaba diciendo la verdad o mentira, que en ese momento no tenía prejuicio. Sino por la situación en la que él colocaba, lo dije además, literalmente, la situación en la que colocaba el proceso. Lo que ocurre es que luego las cosas volvieron a su cauce, vino la fuente, desmintió lo que él decía. El tribunal va a dar lectura literal al artículo 716 de la ley de juzgando criminal para que usted esté informado de las consecuencias de su negativa. Para quien no lo recuerde o quien lo haya olvidado, ¿qué es la teoría de la conspiración? Pues fundamentalmente son teorías alternativas a lo que ha quedado probado en el juicio, que intentan demostrar que todo ha sido una gran mentira para ocultar no se sabe qué. Porque ellos tampoco saben qué, simplemente dicen que lo que se sabe es mentira y oculta una verdad que no saben cuál es, porque es una verdad mutante. Todas las teorías de la conspiración son verdades mutantes. Cuando demuestras que lo que están diciendo es una solemne tontería, muta a otra idea. Cuando demuestras que esa otra idea es otra solemne tontería, muta a otra idea. Y así van mutando permanentemente. Una teoría de la conspiración es muy fácil. Yo hago una afirmación sin prueba alguna y le digo a usted que la pruebe, que pruebe lo contrario. ¿Y ha hecho mucho daño esa teoría? Yo creo que en una época dividió a la sociedad española muy muy profundamente. Y creo que sí que hizo daño en una época. Creo que hoy en día ya muy pocos están en las teorías conspirativas. Yo recuerdo el juicio porque fue un momento muy importante profesional y personalmente. No lo he vivido como un calvario. Yo sí sé que Pilar ha sido ultrajada y maltratada, y lo he dicho muchas veces. Pilar y otras víctimas. Y esto simplemente es poco caritativo, pero sobre todo poco decente, poco honesto. Yo creo que ya después, diez años después, ya merecen que las dejemos un poco en paz. Que intenten seguir su vida con el menor dolor posible. Y eso no puede suceder mientras haya personas que la vilipendian a una u otra víctima. Me da igual. O les insisten en zaerirlas. Yo he sufrido muchísimos insultos y muchísimas deflaciones durante, sobre todo, el tiempo inmediatamente después a la sentencia. Y periódicamente se reproducían, pero es que a mí no me afectan en absoluto. No me preocupan lo más mínimo. ¿Y le afecta a su carrera o cree que no? Yo creo que la mayoría de mis compañeros y no compañeros piensan que sí, pero es que yo no me lo planteo. Es decir, en teoría tenía que haber afectado para bien. No está muy claro que haya afectado para bien, pero tampoco me preocupa. Es decir, no puede uno vivir en el pasado. El pasado es pasado. No se puede cambiar. Ha sido el juicio más complejo que se ha celebrado en el mundo, con un estándar de garantías altísimos, porque no se trata de celebrar un juicio. O sea, yo me voy ahora a un país dictatorial y celebro el juicio como me vengan ganas. No, no, se trata de celebrar un juicio de estas características con lo que había alrededor y con las máximas garantías para todos. Bien, procedemos a la lectura de la nota resumen del tribunal. Se trata de partes extraídas de la propia sentencia. La perfección no existe, la sentencia, desde luego, no es perfecta, es imperfecta, pero estamos razonablemente satisfechos, bastante satisfechos del resultado jurídico. La sentencia era un asunto muy complicado, con muchísimas pegas y muchísimos problemas procesales, penales, de todo tipo. Y yo creo que hicimos, además, en un tiempo récord, porque el problema es que además no se acuciaba el tiempo porque vencía el plazo máximo que podían estar en prisión preventiva los acusados. Y claro, imagínense que tenemos que escarcelar a algún acusado, aunque sea provisionalmente, porque no hemos distado sentencias. Bueno, esto hubiera sido la de Bacle. Entonces estábamos presionados por el tiempo. La inmensa mayoría de los comentarios y críticas, y hablo de expertos, y hablo de universidades mundiales, de todo el mundo, perdón, la inmensa mayoría de las críticas son muy positivas. Porque claro que es discutible y hay críticas también en contra, negativas, ¿no? Las negativas sirven también para volver a estudiar y decir, bueno, a ver si esta crítica, esta persona que dice que no está de acuerdo, que la sentencia le parece mala, lleva razón, ¿no? 30 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista consumado. 20 años de prisión por cada delito de homicidio terrorista en grado de tentativa. El día después de esta sentencia, yo en Pinumero creo que dormí unas 12 horas, cosa que no había hecho en mi vida. Pero en segundo lugar, el día después, estaba como vacío. Me sentía rarísimo, rarísimo. Como si dijera, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer sin trabajar? Que no era verdad, porque tenías mucho más trabajo, pero era la sensación de que te habías quedado sin nada, ¿no? Muy, muy, muy vacío. Tranquilo, relajado, pero como un vacío. Me parecerá mentira, pero echaba mucho de menos el seguir viendo a las víctimas, digo, en el público, el seguir viendo a todas las personas que estaban colaborando allí. Sí, sí, fue un enorme privilegio. Fue todo de verdad espectacular en el sentido de colaboración, de dignidad, de no bajar la cabeza, en fin. Bueno, sobre la tranquilidad relativa, el riesgo de un atentado terrorista de tipo yihadista existe. Lo que ocurre es que la sociedad española, afortunadamente, no es consciente de eso, no lo percibe ahora, pues por la sencilla razón de que llevamos 10 años sin un atentado yihadista, que es muchísimo tiempo en estos delitos. 10 años en los que no ha habido atentados, pues por el trabajo de la policía, por el trabajo de la justicia y de los servicios de inteligencia. La seguridad absoluta no existe, no hay quien tranquilizar, pero estamos muy bien ahora. Ojalá sigamos muy bien, crucemos los dedos y sigamos trabajando. El próximo martes Gómez Bermúdez recibirá la medalla del Ateneo de Málaga, una distinción que, según nos dijo, le produce una especial satisfacción por venir de sus paisanos. Y ahora, en otro frente judicial, mucho más cercano, hablamos de los robos en el campo, una auténtica epidemia que mantiene en jaque a la Guardia Civil y muy preocupados a los agricultores y propietarios. Esta misma semana, la Guardia Civil ha detenido Infraganti a una banda organizada que se dedicaba a asaltar explotaciones agrarias. Estos grupos aprovechan el despoblamiento de las zonas rurales para asaltar fincas y sembrados y llevarse la cosecha y también maquinaria y herramientas que tienen fácil salida en el mercado negro. La creación de los equipos ROCA, unidades especializadas de la Guardia Civil, intenta poner freno a esta oleada de robos. Aún así, la preocupación cunde en el medio rural. 9 de la mañana, estamos en la comandancia de la Guardia Civil de Osuna, en Sevilla. Esta escena no es en absoluto inusual. Las denuncias por robo en explotaciones agrarias son moneda corriente en toda Andalucía. En época de cosecha, desaparece el fruto y durante todo el año, herramientas y maquinaria. Roca 60, de Elio 61, conteste. Adelante, adelante para la roca 60. Desplácense a la zona del mirador de Osuna, en la carretera del Rubio. Para hacer una inspección ocular, a este señor le han robado en la finca. Bien, bien, cuésele, cuésele. Nos dirigimos al lugar. Roca es el nombre por el que se conocen a los equipos creados es profeso para investigar los delitos de robo y localizar el material sustraído. Cada unidad se compone de dos agentes que incluso operan de incógnito y que conocen el terreno que pisan como la palma de su mano. Da la circunstancia que en este equipo roca 60 que tenemos aquí en esta compañía, esas cualidades se dan. Es personal voluntario que le gusta, le gusta el trabajo de investigación en el campo. Es más, a muchos, muchas de las fincas que tienen que ir, las conocían ya de antes. En Andalucía existen 25 equipos roca, en total 96 agentes, dedicados en exclusiva a la zona agraria. Una tarea ingente y siempre compleja porque en una comunidad de grandes latifundios y cultivos extensivos, el territorio a cubrir, como sucede aquí, en la Sierra Sur de Sevilla, es inmenso. Es una extensión bastante grande y que en un 85% es olivar y por eso es un sitio donde hay mucha producción y riqueza. A lo que se añade el hecho de que el medio rural se ha despoblado de forma alarmante. Solo en 2013 se cometieron 5.000 robos en el campo andaluz, en su mayoría en las provincias de Almería, Córdoba y Sevilla. ¿Algún hurto de aceitunas? De aceitunas no, de aceitunas no, de las naves, los almacenes sí, de aperos agrícolas y de eso sí. Cuando comenzamos a elaborar este reportaje, la campaña en la comarca de Osuna estaba a punto de concluir. En este gran olivar ya solo quedaba la recogida de la aceituna dispersa en el suelo y se trabajaba deprisa por lo que pudiera pasar. Puede haber robos puntuales que sí lleguen a cantidades importantes, cantidades de 2.000 o 3.000 kilos. Eso hace muchísimo daño, no solamente a la aceituna que estamos cogiendo, sino al estado en el que se queda el olivar. Lo normal es que cojan la aceituna de la manera más agresiva posible y el olivar se va a resentir no solamente ese año, sino el año siguiente. Si el fruto es codiciado, aún más la maquinaria indispensable para mantener el cultivo en óptimas condiciones. Se están robando las llaves de riego, las llaves de paso de un sector a otro, con lo cual si eso se produce en el momento que estamos regando, dejamos sin riego a la parcela y el olivar, por supuesto, se viene atrás. Si la investigación de los delitos está en manos de la Guardia Civil, la vigilancia cotidiana corre a cargo de los guardas particulares de campo. Ellos no pueden abastecer en lo que es el medio rural. El medio rural somos los guardas rurales y es un trabajo que tiene que ser más de vocación, porque es bastante arriesgado, tiene muchas veces que lo pasa bastante mal y después que estamos desprotegidos. La guardería de campo es un cuerpo de seguridad homologado por el Ministerio del Interior y cuenta con unos 12.000 agentes repartidos por toda la geografía española. Lo mismo te tiras ahora una semana que no tienes nada, que hay semanas que tienes 4 y 6 intervenciones. Javier Grona lleva en esto 22 años, así que atesora una larga experiencia como guarda de campo en el término municipal de La Carlota, en Córdoba. Tiene a su cargo 5 cotos, lo que supone vigilar a tiempo completo al alrededor de 5.000 hectáreas de cultivo, en su mayoría olivar y cítricos. Sí, sí, es peligroso y cada vez más. Están viniendo bandas organizadas y no es lo mismo robar una poca de chatarra que ya venir a pegar palos fuertes. Hay fincas que pegan palos de 20.000 y 30.000 euros, y bueno, incluso tractores. Maquinaria roban, maquinaria roban toda la clase de maquinaria. Los aperos normalmente los cortan y se los llevan a hechos pedazos, pero se están llevando tractores nuevos de entrar a la finca en cocheras y llevarse tractores de 60.000 y 70.000 euros. El 8% de los delitos contra la propiedad se cometen en el campo y en muchas ocasiones son robos a gran escala, golpes perfectamente planificados, como el que han padecido recientemente en esta explotación olivarera de Córdoba. Quienes perpetraron este asalto con Butrón se tomaron su tiempo. Abrir un hueco en esta sólida pared de hormigón no estaría fácil. Sin duda lo hicieron de madrugada y no dejaron cabos sueltos. Conocían la finca y vigilaron durante todo el día los movimientos de empleados y propietarios. Precisamente esa noche estuve yo aquí hasta las 11 de la noche y entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana que saltó la alarma se habían llevado, ya habían hecho el agujero, o sea, estaban controlando mis movimientos. Esta puerta no la forzaron porque creían que podía haber algún tipo de contacto magnético aquí para no hacer saltar la alarma y lo que hicieron fueron agujeros en el techo para mirar y ver lo que había antes de hacer saltar ningún alarma. Un sensor volumétrico con el que no contaban hizo saltar la alarma. Los ladrones huyeron, pero lo hicieron con un botín valorado en unos 20.000 euros. Se llevaron herramientas, baterías y, por supuesto, cobre. Y como no podían sacar la bobina, porque claro, el agujero que han hecho no es tan grande como para sacar esto, ni tampoco querían abrir la puerta para no hacer saltar ningún tipo de alarma, pues lo que hicieron fue romper el carrete y sacar el cable. Y montarlo en el carro también, que el carro también era nuestro. La situación de inseguridad de la propiedad es tremenda. Pedimos que los juicios sean por el valor del daño y no por el valor del botín que se llevan los ladrones. Porque ya no es el valor que se ha llevado esto, es que ese día que voy a ir a trabajar, tú te encuentras desarmado ya. Yo he tenido que salir corriendo a comprar maquinaria para poder seguir mi actividad. Una campaña tiene unos días para cogerlo, no es una cosa que tenga bueno, pues esto nos paramos aquí hasta que se resuelva. Las penas tienen que endurecerlas, porque de todas formas casi lo mismo da que los pille yo, que los pille la Guardia Civil, que van a salir por la misma puerta a esperar juicio. Un trámite demasiado largo y con frecuencia e infructuoso. De hecho, y según cálculos de la organización Asaja, solo uno de cada diez agricultores interpone denuncias cuando son víctimas de un robo. Hay varios motivos. El primero es el aburrimiento que tiene ya un propietario cuando presenta una denuncia. Porque tiene casi la seguridad de que al final no va a llegar a una resolución en contra del que le ha hecho el daño. Entonces, pues, eso hace que mucha gente se eche para atrás. Naturalmente se roba lo que puede venderse con rapidez y sin dejar rastro. Ese es el principal problema. Hay alguien que vende lo que le suministran los ladrones y hay alguien que compra lo que le vende ese intermediario. Ahí es donde también nosotros pedimos a las Fuerzas de Seguridad del Estado que hagan un esfuerzo suplementario en el control de esos puntos intermedios, porque ahí es donde de verdad se puede actuar de manera mucho más dura. Las patrullas a caballo de la Guardia Civil han vuelto al campo para reforzar las tareas de control y vigilancia de los equipos Roca. Esta brigada acaba de llegar a la comarca de Osuna procedente del acuartelamiento de caballería de Valdemoro, en Madrid. Patrullarán por la zona tres semanas con el apoyo logístico de esta finca olivarera. Nosotros, gustosísimos, hemos dicho que sí. Y han venido esta mañana, una mañana un poquito fría, pero gracias a Dios no llueve, con lo cual todo se está realizando fenomenal. Y nada, como veis, están ya a punto de salir. Las brigadas a caballo son extraordinariamente eficaces, porque se mimetizan con el paisaje agrario y acceden sigilosamente a zonas normalmente inaccesibles para los vehículos a motor. El sigilo de un caballo se envuelve, digamos, en el sonido del campo y es muy fácil llegar a los sitios y prácticamente pilla desapercibido al más pintado. Lo que se pretende es prevenir. Evidentemente el campo es muy grande, no se puede vigilar todo, pero la prevención puede hacer el resto. Esta zona lo que tiene, claro, en época de cosecha, es mucho robo. Y luego ya el resto del año lo que tenemos son robos de otro tipo, ya de maquinaria, de cableado y demás. Entonces, claro, es tremendamente disuasorio el tener un agente en la Guardia Civil patrullando con sus caballos. Son silenciosos y, bueno, pues yo creo que el que sepa que esto está pasando se lo va a pensar dos veces, vamos, antes de robar, ¿no? Central Cos, Central Cos de Jarro Azul. Adelante. Mire, para pasarle un DNI me dice si tiene algo en vigor. Seguro ITV en vigor. No tiene nada pendiente, ¿no? No tiene nada pendiente. Segurito, buen vigor. Muchas gracias, Cos. Estarán por toda esta zona hasta que ya un poco veamos que la recolección de aceitunas va bajando o la incidencia en el campo va disminuyendo. Esto es una cosa buena que lo hayan puesto, que lo tenían que haber puesto mucho antes. Porque nos dedicamos al tema de la leña y si usted supiera el tema del robo de gasoil, de batería de la máquina, de leña... Pues para evitar ese tipo de cosas, por eso estamos por aquí. Los resultados parecen, por el momento, prometedores. Aún así, el aparente descenso de la delincuencia está todavía lejos de tranquilizar a la gente del campo. Los guardas, por ejemplo, se quejan del intrusismo que a su juicio practican los agentes medioambientales de la Junta de Andalucía. Reclaman más autoridad y aspiran a que el gobierno les autorice a llevar revólver. No se trata de matar a nadie, ¿no? Ni muchísimo menos. Nadie mata a nadie. Pero que uno se encuentra solo, de noche, y con gente que ha estado en la cárcel. Con este panorama, propietarios y agricultores buscan fórmulas para tratar de localizar lo que les han robado. ¿Qué pasa, va? Vale. Voy a empezar a marcar la valla, ¿vale? El hijo de Salvador, el agricultor que ya conocimos esta mañana presentando una denuncia, ha invertido en un nuevo producto impregnado de partículas que portan un código identificativo. El código se puede leer con un microscopio como este. Lo que haríamos es una fotografía. Una vez leído el código, la fuerza de cuerpo de seguridad tiene acceso a una base de datos. Automáticamente veían que es propiedad mía o de mi padre, el que nos hubiéramos dado de alta no hemos registrado en esa web. Y la organización agraria Asaja ha puesto en marcha en Córdoba una experiencia piloto para identificar a peros y maquinaria. Ese número se va a incorporar a nuestra base de datos y estará en continuo intercambio con la Guardia Civil. Investigación, control, tecnología y suerte. Todo es poco para poner coto a la epidemia de robos que afecta al mundo agropecuario. El campo es fuente de riqueza y de quebraderos de cabeza. Porque, ¿quién le pone puertas al campo? Tan difícil como poner puertas al campo es mantener alejados a nuestros hijos de las golosinas. Usadas como premio o para entretenerlos, las chucherías contienen gran cantidad de azúcar y de aditivos que no aportan ningún valor nutritivo a su dieta. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud rebajó a la mitad de la ingesta diaria recomendada de azúcar, mientras que muchos dietistas y expertos alertan de los peligros que supone para la salud el cóctel de colorantes o edulcorantes que contienen. El difícil equilibrio entre los intereses de una industria gollante y la salud de nuestros hijos está en manos de las autoridades sanitarias, pero también en otras manos menos conocidas. Lo vemos. Están por todas partes, desde el kiosco y la gasolinera hasta la tienda especializada. Para grandes y chicos, salados y dulces, a granel o en unidades. Las consumimos entre comidas y las damos como premio. Pero pocas veces nos planteamos qué llevan dentro, qué tipo de alimentos son o, sobre todo, si son seguras para nuestra salud. Lo que sí tenemos claro es que nos entran por la vista y nos deleitan el gusto. Salida del colegio a comienzos de la tarde. Una tienda en un pequeño pueblo de las afueras de la capital. El trasiego es constante. Los dueños de esta tienda son también mayoristas. Tienen una nave propia en las cercanías. Su empresa mueve cerca de un millón de euros al año. Tenemos un nicho de clientes bastante amplio, desde gasolineras, estancos, desde el kiosco tradicional, la tienda de alimentación tradicional, pequeños supermercados. Siempre hasta un volumen medio, ¿no? Y mucha diversidad de esos de clientes, en hostelería, clientes de cafetería, spa, prácticamente todo lo que se ve en conveniencia. Los adultos somos más consumidos de lo que pensamos, pero nos gusta lo que es alto precio, que se llama, nos gustan los chicles, pero el que me gusta, el chocolate, pero el que me gusta. Y, bueno, es un segmento que es tan importante. Y yo hay veces que digo que hasta más, ¿no?, que lo que es la chucha pequeña. De las tiendas de chuches para adultos sabe mucho una empresa sevillana con presencia en casi todas las capitales andaluzas, además de una franquicia en Finlandia y proyectos para toda Europa, con una plataforma de logística en Hamburgo. Intentábamos encontrar un producto que pudiera consumir todo el público y que no se focalizara en un tipo de cliente, sino que abarcara todos los clientes del mercado y que encontraran todo tipo de productos. Tanto los alérgicos a la lactosa, tanto los vegetarianos, personas que tienen alergias a frutos secos, a proteínas del cerdo. Tenemos que quitar el concepto que tenemos de que la golosina engorda. Ante semejante provocación, entramos en materia con los especialistas médicos. Las golosinas son unos, llamémosle alimento porque se consumen, que aportan un elevado número de calorías vacías. Y, sobre todo, se llama vacía porque no aporta ningún valor nutritivo, solamente calorías como tal. Los niños hoy en día ya no corren, no juegan en la calle, no practican el mismo deporte que nosotros. Juegan mucho a la DS, a la Play, a la Game, al ordenador, a la tablet y realmente realizan poco deporte. Para el exceso de consumo de calorías que tenemos. Eso tiene muchas repercusiones en todos los aspectos. Uno de ellos es la obesidad. Si hay un sitio donde se comen chucherías es en los cumpleaños. Acudimos a un local especializado en este tipo de fiestas. Aquí cuentan con unas en la manga. El consumo debe ser responsable y para ello tenemos diferentes menús. Desde menú para celíaco, etcétera, etcétera. Ahí se puede medir a ver quién no quiere la chuche. Hay tartas que se traen especialmente desde casa por muchísimas razones. Porque el niño nada más que toma de ese tipo de tarta o es la tarta de la abuela la que lo hace. El cono de chuche se da al final. Pero vamos, yo te puedo asegurar que todo lo que tomen aquí los niños de azúcar, aquí en la unidad de juego la queman. El problema yo creo que no son las chuches. Yo creo que el problema es el sedentarismo que hay, donde no nos movemos. Exceso de calorías y sedentarismo. Pero antes de llegar al estómago, la chuche ha pasado por la boca. Si a un niño se le da una chuche o se le da un zumo después de una comida, en un momento determinado y ese niño luego se lava sus dientes y tiene una dieta equilibrada, pero un día se le ha dado ese premio, no pasa nada. El problema está cuando eso se hace por sistema entre comidas. El niño ni se cepilla, con lo cual ese producto azucarado se deposita en el diente y las bacterias empiezan con la glucolisis, se eliminan ácido y destruyen la estructura del diente. Eso es lo malo. La mayoría de los chicles y muchos caramelos ya se venden sin azúcar. Pero los sustitutos, como el aspartamo o el sorbitol, son potencialmente más peligrosos. Muchas veces dicen sin azúcar y es que resulta que los sustitutivos no son beneficiosos. Al contrario, algunas veces, por ejemplo, el sorbitol, que no es tan cariogénico, pero el sorbitol lo que hace es que potencia el ataque ácido, la vía de la sacarosa, con lo cual hace que sea más rápido en la descarga ácida. El sintol, el manitol y este tipo de preparado sin azúcar añadido, como quien dice, tiene su efecto indesable. Estoy hablando de la necesitabilidad en niños hipercinéticos, estoy hablando de que en cantidades altas podría dar diarrea. Veamos pues los componentes y su seguridad a la hora de ingerirlos. En muchas de las golosinas, el listado de ingredientes es largo e indescifrable. Los aditivos señalados con la letra E mayúscula son los que están en la lista de permitidos por la Unión Europea. Hay un colorante concreto presente en las golosinas rojas y negras que brillan mucho. La legislación europea ha obligado a rotular con esta leyenda. Puede provocar hiperactividad y falta de atención en los niños. Y la pregunta sería, dado que hay aditivos naturales que aportan quizá menos brillo pero el mismo color, ¿por qué no cambiarlo por otro aditivo natural? En esta fábrica de aditivos alimentarios de Granada nos aseguran que estos no son el problema sino el azúcar y que la industria alimentaria está buscando alternativas naturales a los colorantes más polémicos. La golosina es el ejemplo típico de alimento que se compra por los ojos. En cuanto a los sabores, son muy limitados y normalmente no van proporcionados por los potenciadores del sabor sino por acidificantes que están presentes de forma natural en muchos de los alimentos que consumimos, básicamente frutas. Y luego en el caso concreto de los colorantes, si bien es cierto que ha habido mucha controversia en la Unión Europea, sobre todo por la utilización de colorantes azoicos, las dosis de uso de estos colorantes dentro de las golosinas son extremadamente bajas, de tal forma que para que generara o pudiera provocar un daño sobre la salud de algún niño, el consumo de golosinas por parte de este niño se estima entre 500 gramos y 2 kilos diarios. La pelota como siempre en el tejado del consumidor. En general, todos los productos que están a la venta en España se pueden comprar con absoluta tranquilidad porque en general todos son productos seguros. No hay a la venta en España productos inseguros. Podría haberlos y si los hay, pues se actúa rápidamente para retirarlos de la venta. Campañas periódicas de revisión de etiquetados y atención de denuncias de consumidores particulares son los medios de que dispone el servicio de consumo de la Junta. Porque golosinas naturales como estas que hemos visto en alguna tienda, con el etiquetado en alemán, no deberían venderse. Cuando hay un producto que no tiene el etiquetado en castellano, no se debe consumir. Perdón, he dicho en castellano, en español. Ese producto no se debe consumir. Es más, cuando sucede eso, si uno es un consumidor consciente y responsable, lo que debería hacer en primer momento es denunciarlo a consumo. Preocupa mucho a las autoridades de consumo la escasez de etiquetado en los están o distribuidores a granel que abundan en las nuevas tiendas de chucherías. Cuando se trata de productos a granel y ese producto no se identifica claramente porque también se venden a granel las frutas, pero todos sabemos que son o plátanos o manzanas o naranjas. Independientemente de eso tendría que aparecer la denominación, el calibre, el origen de dónde se ha comprado la fruta o dónde viene la fruta. Pero en estos casos, en los casos de los ingredientes de los productos, de las golosinas, también tenemos derecho a saber cuáles son esos ingredientes de productos. Es decir, que eso tendría que figurar también. Pero la seguridad alimentaria va más allá del etiquetado, porque si bien un colorante por separado puede ser ingerido sin problemas, la salubridad del cóctel de aditivos que contienen las golosinas está muy en entredicho. Para disminuir la posible peligrosidad que se pudiese suponer, lo que se hace es que cada aditivo se intentan establecer unos mumblares de exposición que sean muy, muy estrictos y muy conservadores. Para las autoridades europeas y españolas de seguridad alimentaria, la reglamentación es muy conservadora, muy segura. Pero no todos los especialistas piensan igual. Las autoridades suelen ser extraordinariamente permisivas y los rangos en donde se oscilan los distintos componentes suelen ser muy amplios. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que esas normas no solamente influyen la protección de la salud, que también, y por supuesto en gran medida, también intereses comerciales y de fabricación, en donde hay puestos de trabajo y tal, ahí influye todo. Entonces la bollería y la pastelería, pues de esas vive también mucha gente. Para saber cómo se elaboran las leyes en la Unión Europea, quizás sea útil acudir al listado oficial de lobbies o grupos de presión registrados en el Parlamento Europeo. Son las empresas y grupos industriales que pueden reunirse con los parlamentarios para influir de algún modo en las leyes. Si miramos sólo los registrados en el apartado de seguridad alimentaria, encontramos más de 1.300. De toda Europa, muchos de ellos españoles. La presencia de los lobbies en la formulación de políticas de la Unión Europea, bueno, sí, creo que extraña a la opinión pública, pero bueno, en realidad son representantes de los distintos sectores económicos que intentan también hacer valer sus derechos y sus valores. La opinión pública debe saber que la protección de la salud siempre es una prioridad en la formulación de las políticas. Lo cierto es que cada vez más niños aparecen en las consultas médicas con alergias desconocidas. El abuso de los maíces inflados, los gusanitos y en general las golosinas saladas tampoco están muy recomendados. Cada vez se está viendo mucho más tipo de alergia que nos volvemos locos a la hora de estudiar porque no sabemos realmente qué es lo que el niño le está provocando. Muchas veces porque las madres no se acuerdan, porque la compran a granel o porque no sabemos realmente lo que está tomando. Y una cosa que me preocupa más que eso es qué hábitos de consumo estamos generando. Estamos habituando a los niños a las cosas de sabores intensos, sabores dulces, sabores salados. Entonces, si nosotros generamos ese tipo de hábitos, estamos generando que en el adulto ese niño potencialmente va a tener una mayor afinidad de consumir productos dulces y salados con lo que vamos a generar una población de obesos, hipertensos y probablemente diabéticos. Pero ¿cómo usamos las chucherías? Muchas veces como premio, incentivo o entretenimiento, sin mirar las consecuencias posteriores. Por ejemplo, el efecto boomerang del chantaje que le hacemos a los niños. Los padres solemos inducir a los niños ese hábito de chantaje. Nosotros cuando a un niño le decimos al comer, si comes esto te daremos esto. El cerebro de un niño automáticamente que ha pensado, para que yo coma me tienen que regalar esto. La próxima vez, si quiere que coma, primero me regala esto y después hablamos. Son niños que funcionan como una máquina de ruedas dentadas. Esto ya lo tengo conseguido, ahora sigamos por lo siguiente. Y tiene todo el tiempo del mundo para negociar. Todos los entrevistados en este programa coinciden en que no se puede prohibir el consumo moderado de golosinas en los niños, pues todo lo que se les prohíbe termina siendo más atractivo. Al final, el sentido común de los padres debe prevalecer sobre cualquier consejo. Los padres tenemos que estar muy vigilantes con las golosinas que tomamos. Tenemos que ser consumidores responsables. Tenemos que comprobar cuál es el etiquetado de las golosinas. La golosina es un premio, pero no puede ser una costumbre. Una industria creciente, con muchos intereses, está inundando el mercado de productos que nos entran por los sentidos, mientras las autoridades sanitarias se debaten en dar credibilidad o no a los estudios científicos que alertan de las consecuencias para la salud de nuestros hijos de ingerir ciertos aditivos y una gran cantidad de azúcar. La legislación británica ha publicado una guía de buenas prácticas que anima a la industria a sustituir los aditivos artificiales por aditivos naturales, pero no es una imposición. Son los consumidores los que con su compra responsable, sin dejarse llevar por el excesivo brillo o color, los que obligarán o no a las empresas a retirar de sus productos lo que parece no beneficiar a la salud. La obesidad infantil y las demás consecuencias de una deficiente alimentación se pueden evitar educando el gusto del niño y de los padres. Precisamente hoy, Día Mundial de los Derechos del Consumidor, es bueno plantearse el consumo responsable en este terreno de las golosinas y en cualquier otro. Así terminamos. La semana que viene estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, gracias y muy buenas noches.